Ayer va que de la sierra después de varias semanas De ponerme una parranda ya se me tiran las ganas Que traigan unas cubetas de cerveza bien helada Me burlé y me daban risa las trampas de los soldados Y me querían cazar como si fuera venado Pero conozco la sierra y me hicieron los mandados De la negra consentida me traje 200 kilos A ver si con eso alcanza pa' surtir a mis amigos Los he tenido en espera ellos saben los motivos De llamada tras llamada mi celular no ha parado 20 kilos a cada uno a todos les he mandado Hice el dicho dando y dando y pajarito volando Ay que bonita es la sierra de sus frutos prohibidos Me gusta escuchar las aves de las fieras surruquidos Y ahora no arrancas el eco de mi cuerdito de chivo Quiero mandar un saludo a todita la perrada Que anda fuera de la ley y no les importa nada Y al fin cuando el día se llega nos pasamos de la raya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!